En relación al hecho de Alba, es un hecho que sucedió el 22 de julio, un hecho que Martín, cuando define como calificado, es un hecho con un robo con armas, donde también se golpeó, es una banda que torturaba a las víctimas para obtener información. Luego de tres meses de investigación, donde la Fiscalía envió personal policial de Pinamar a Córdoba para realizar la investigación, terminaron descubriendo una banda a nivel nacional que operaba en Capital Federal, en el norte de Gran Buenos Aires, en Mar de Plata, Tandil, y cometieron este hecho acá en Pinamar. La información salía desde las cárceles, donde había detenidos delincuentes de Pinamar, y allí pasaban información a esta banda, que desde Córdoba operaba en los distintos puntos del país, pudo dar con quienes fueron los autores de este hecho, que son tres sujetos, que tienen hoy un pedido de captura nacional e internacional. Y el propio fiscal, habiendo hablado conmigo respecto de la situación, me dijo que esta situación ya está el hecho prácticamente esclarecido. A raíz de esta tarea investigativa de la Comisaría Primera de Pinamar, la subdelegación de DDI de Villa Gesell, supudo establecer que esta banda había cometido muchos otros hechos, como acabo de decir, en Capital y Gran Buenos Aires. La Comisaría Primera de Pinamar